Bien, entonces estamos acá, hace un momento se hizo la presentación de este programa que ya arrancó hace este rato, yo lo sigo. Entonces, ¿en qué plataforma se puede ver Te Invito a un Café? Te Invito a un Café es solamente para redes, son cápsulas, y se pueden ver actualmente en mis redes, de verdad, arroba, no se apena, no se dan, y en la fanpage, pero ya también hace una semana creamos el perfil del programa para poder centrar ahí las fotos del backstage, de cuando grabamos, también aparte de las cápsulas, ¿verdad? Entonces, arroba, Te Invito a un Café, y en la fanpage está así mismo, y la idea es, los viernes son los días de estreno de cada cápsula, ahora enseguida subimos el estreno hoy viernes, y ya durante la semana vamos subiendo fotos de las grabaciones, y los jueves de TVT subimos en las cápsulas que ya habíamos presentado en meses anteriores. ¿El que suben hoy, con quién es? Hoy es con Marcelo Burgos, y el programa o las cápsulas se graban el primer sábado de cada mes, acá, es toda una fiesta acá, porque siempre grabamos cada dos horas, y es como si el reloj, y se atrae a un invitado, ya estoy nerviosa para que no, que no, todo no espera, porque no queremos esperar a este invitado, y acá, bueno, merendamos, y hablamos de cine, de música, de arte, más que nada pasamos un buen rato y tomamos café. Y bueno, en estos 17 programas, ¿cómo percibieron esto de lanzar un programa virtual en redes? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Es rentable, por ejemplo? Bueno, rentable ahora sí, ¿verdad? Sí. Porque si bien es un programa de redes, tiene muchos costos, porque parece algo sumamente simple, pero hacemos a dos cámaras, hay todo un montaje de luces, hay después un montaje de edición también, y hay sonido, o sea, tenemos un estudio de sonido aparte, no es que grabamos solamente con seleccionando celulares, aparte de todo lo que hay en el tema de la vivienda y todo eso. Bueno, y ahora, el primer mes era empatar, era empatar. El segundo, que ya entraron otras marcas, sí, no es mucho lo que estamos ganando, pero esto va a ir creciendo y ahora, otro poco, vamos a meter más marcas más, así que yo creo que de acá a un tiempo sí va a ser bastante rentable. ¿Cómo haces la selección de invitados? Bueno, al comienzo eran personas con las que a mí me encanta hablar, ¿verdad? Y también, primero, era como era algo nuevo, era también, y es el tiempo, nosotros respetamos mucho el tiempo de la gente, porque sabemos que en un sábado, a veces es cansador, y aparte si sos mujer, te querés maquillar, te querés vestir, Ana, Gemma, le ponemos a la pala, me lo querías, todo un despieres. Entonces, la primera semana arrancamos con personas con las cuales teníamos más confianza, como Carlitos Hortellado, como Verónica Bea, asesora de imagen, que es muy amiga mía, Sol Pérez, que es cantante, que tengo, qué sé yo, confianza con ella, y Fátima Fernández, que ya habíamos actuado juntas y también ya confianza con ella, ¿verdad? Entonces empezamos así, y tenemos un listado tan largo de gente que queremos entrevistar, más la gente de Café Martínez también, que me gana de que traigamos el café, o la gente que no quiere, o la gente de Censu, ¿no? Entonces son, y más, hay personas que ya se lo paro, porque todavía no puedo fumarte, y yo dije, lo voy a hacer, y pues lo, o sea, estamos muy contentos porque la gente quiere, hasta ahora nadie me dijo que no, y eso para mí es realmente valioso, porque no hay tiempo, digo, dos, una hora de estar acá, un sábado, y ellos vienen, y yo estoy regresando, por eso. ¿Literalmente tenés una lista de nombres? Hay una lista bastante larga de gente que... ¿Cuántos más o menos son? Sí, guay, son 50 por lo menos. Ah. Porque, o sea, realmente queremos entrevistar a gente que, hasta que no es tan popular, ¿verdad? Sí. Pero que está muy interesado en lo que hacen. Claro. Incluso nutricionistas o gente del deporte, quizás no son tan populares, pero que tienen cosas interesantes para decir. Porque hay una cápsula que es cósmica, donde uno recomienda una película, un libro y una música. Ah. Pero después está la cápsula larga, donde cada uno cuenta sobre sus clientes, y ahí también es para ellos una plataforma de difusión de su arte. Y hasta ahora todos los invitados tomaron café? No, hubo una invitada, Lina Castro, ella es cantante, una simbiana, y yo como decidí, siempre que tomaba café, y empezamos la entrevista, a mí no me gusta el café. Qué bueno, está muy bien, es simpático, ¿verdad? Yo nomás soy tan fanática de café, que para mí, todo el mundo tiene que tomar café, pero realmente hay gente que no me gusta café. Ya, excelente.